Música Mira la bolita, mira la bolita. Me gusta mi reggae. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamatita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo, cómo es que es, está dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura. Bócate el limón y tequi, ya sé cómo es que se prende bequi, después que me pongo triple equi, porque las shorty, shorty son las del ticket, quieres conquistarme, pagame el ticket, cuidado.